Dudes, acabo de terminar el catalizador con el Huckleberry. No les miento, o sea, justo lo acabo de terminar. Tienes que hacer 460 bajas y te dan ahora sí el catalizador. Vamos a ver qué tal, ¿verdad? Mira, primero vamos a usar un snipe. ¡Uy, güey! Muy bien, a ver, vamos a seguir disparando hacia acá. Bueno, pues gracias, ¿verdad? ¡Ay, ese perro! Muy bien. Muy bien. Vamos a agarrar este... ¡No mames, güey! ¿Es en serio, pinche nova idiota? ¿Cómo me cagan las escopetas? A ver, va a salir el güey de la escopeta. No sé. ¡Huevo! ¡Toma, pinche! ¿A poco no está bien hermosa esta cosa? Está bien bonito este sniper. Lástima que no sirve para absolutamente nada. ¡Vaya, pinche nova! Vamos a ver aquí. Yo diciendo que no trae nada este sniper. Bueno, pues no trae, ¿verdad? Bueno, vamos a... Toma, bitch. Muy bien. Ahora, acá viene alguien, bitch. ¡Ándele, pinche! Ahora, perro. ¡Qué pedo! No, güey. No, 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 no. Está casi muerto, cabrones. Muy bien. Voy a agarrar a este güey que está aquí. Ok, muy bien. Ahora, vámonos para acá. Lo agarramos aquí arriba, ¿verdad? ¿Nani? Muy bien. Aquí está abajo, ¿no? Muy bien. Es que no sé si es el arma. No sé. Es que... Es bien extraño. Porque tienes que vaciar todo el cargador para poder matarlos. Y pues, no mandes, ¿verdad? Bueno, vamos a agarrar a ese güey que no está haciendo nada. Muy bien. Bueno, vamos a darle un snipe. Hola. ¡Ah! Le di a la cabeza, güey. ¡No! Apenas se había agarrado a amo, pendejas. Ese güey. Bueno, vamos a agarrarlo aquí con un snipe. ¡Oh! Güey, me maté yo solo. Pendejo. A ver, dude. Me voy a pasar súper rápido hasta acá. Muy bien. Muy bien. Esa era una distracción, dudes. Nada más. Alguien viene aquí. ¡No! ¡Dios! ¡Oh! Buena, dudes. Mira, aquí va a salir alguien. Ahora, perro. Aquí hay alguien más. Vamos. Güey, ya se le acabó el amo. No manches. Vamos. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí, take it. Aquí viene alguien abajo. Pinche madre. Escopetas, güey. ¡Hora, perro! ¡Hora, perros! ¡Oh, bueno! Se murió. ¡Hora, perro! Muy bien. Ahora. Muy bien. Ahora este güey chingado. Se debe usar Devour. A ver, me voy a ir para acá atrás. Muy bien chingado. Eso es lo que tienen que hacer, teammates. Con una chingada. Toma tu super. ¡No! ¡Mam! ¡No, no, no! ¡Ay, cabrón! ¡Estoy yo, paps! Bueno, ya, güey. Muérete. ¡Chingado, teammates! Ni eso pueden hacer, güey. ¡Cállate tú, pendeja! A ver, vamos a ver cómo está la estabilidad sin controlar el retroceso. ¡No manches! Es que es muy malo que sea para acá y luego para acá y luego para acá y luego para acá y luego para acá. Y si intentamos controlar el retroceso, por ejemplo, te vas hacia un lado o te vas hacia otro lado. Entonces, bueno, a ver. A ver, vamos a impedir que agarre en heavy. Güey, no se puede impedir ni madres. Esta cosa está fea. ¡Ay, no! Muy bien. Me largo y uso devour. No tengo devour. Bueno. Ahí se perró. Creo que acá... ¡Ay! Muy bien. Toma, bitch. ¡Oh, cabrón! Híjole, mala ronda. Mi ult. Mi ult. Muy bien. Mira, muy bien. Hicimos una racha de 10 con esta, idiotez. I fucking take it. Mira, creo que podemos ir todos a ser, teammates. Venga. ¡Ay, güey! Te digo, chingados. Mira, muy bien. Ya vamos ganando. Mira, ¿alguien viene aquí? Muy bien. La podemos agarrar. Ahí se va. Muy bien. ¡Oh, cabrón! Fue un headshot, güey. Bueno. Bueno, vaya. Ganamos una partida, dudes. Qué bueno que me acompañaron hasta el final del video. ¡Ah, cabrón! Bueno, espero que les haya gustado el video. No es la mejor arma del mundo, la verdad. ¿Alguna vez los han matado con Huckleberry? Bueno. Es porque no trae ni madres, dudes. Pero qué bueno que me acompañaron. Gracias, dudes. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Bye.